Hola, este es tu canal Creatividad Arttool, manualidades y más. Hoy vamos a realizar estos geniales portabelas de pared. Vamos a empezar con periódico, pegamento, tijeras, cúter y cartón. Vamos a necesitar dos tiras de cartón de 40 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Vamos a necesitar varillas de brocheta. Una recomendación, el cartón vamos a utilizar del lado más liso. Como verán hay un lado que tiene donde se le marcan más las líneas. Vamos a utilizar el lado más liso para enfrente. Vamos a marcar un centímetro en las orillas. Vamos a doblar, pero hacia el lado de donde se marcan más las líneas del cartón. Enrollamos nuestro cartón de esta manera. Utilizando un palo de portarrollos de cocina. Nos tiene que quedar de esta manera. Las varillas de brocheta lo vamos a cortar de 30 centímetros y lo vamos a colocar de esta manera. Vamos a usar silicón, es una manera más fácil y rápida. Vamos a necesitar dos tiras más de cartón de 24 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho. Y igual le marcamos un centímetro hacia adentro. Le hacemos el doblez. Medimos 10 centímetros. Tomando en cuenta desde el doblez todo lo largo del cartón. 10 centímetros. Lo quebramos. Ya lo tenemos doblado de esta manera. Ahora marcamos aquí a la mitad que son 20 centímetros. Y es aquí donde vamos a pegarlo. Vamos a calcular que nos quede más o menos nivelado. Es donde va a ir montado nuestra vela. Como ven ya va tomando forma. Y aquí les doblamos y vamos a pegar en la parte de abajo. También con silicón. Así nos va a quedar. Como ven aquí se hizo otro doblez. Le metemos silicona por dentro. Le apretamos un poco y ya quedó más firme. Ahora vamos a continuar a darle catapesta a todo nuestro portadela. Bueno aquí yo ya le di catapesta a los dos. Se secó, le di una capa de pegamento blanco. Le di dos. Dejando secar entre capa y capa. Vamos a decorar poniéndole unas tiras de una... Reciclando una playera. Ya saben hay que estirarlo para que se haga más delgadito. Y lo vamos a aplicar de esta manera. Dos tiras. Hacemos el nudo. Y vamos a ir torciendo las dos tiras. ¡Gracias! 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 Se lo vamos a ir poniendo. pegamento a todo alrededor. A las dos piezas. Le vamos a dar más firme a esa poniéndole pegamento a todo alrededor. Yo le estoy poniendo en grudo que es lo que yo estoy usando ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a hacer un círculo con esta tira de cartón. Es aproximadamente de un centímetro. Lo vamos a apretar lo más que se pueda a que quede totalmente lisa. Y para que quede totalmente redondo lo vamos a poner en el bordo de la taza de esta forma. Un tip que yo tengo es cuando uso el silicón le pongo el silicón de esta manera y le pongo inmediatamente una tirita de papel y eso detiene instantáneamente el cartón y no me tengo que esperar a que seque ni nada. ¡Rápido! Lo reforzamos con pegamento. Lo expandimos bien y dejamos secar para que quede más firme y resistente. Ya después que lo saquemos le pondremos por dentro. Bueno, aquí ya los he colocado de esta manera, así es como nos tiene que quedar, ya están pegados. Posteriormente yo aquí le puse un cuadrito de periódico para una pequeña decoración y medio. Si gustan pueden hacerlo o dejarlo así totalmente liso, sin ninguna decoración. Bueno, como base le vamos a poner el color negro, lo vamos a pintar todo, totalmente todo, a los dos de color negro. Así de esta manera. Aquí les muestro más o menos como nos va quedando, todavía falta darle los otros colores que es el rojo y el dorado. Bueno, aquí los tenemos. La verdad han quedado bastante duros, muy firmes y muy resistentes. Pueden resistir una vela. Estos son los colores que vamos a utilizar. Es café, el marrón, el rojo y el dorado. La técnica para pintarlos es, ya saben, a pincel seco. Vamos a empezar a ponerle muy, muy poquito, que esté totalmente al pincel seco. Después se lo vamos a recargar un poquito más. Le estoy aplicando primero el color café. Después hay en todo, todo, todo nuestro portabela. Y después le vamos a poner el color dorado. Y después, 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 el color dorado. Gracias por ver el video. Vamos a darle un poco de tono por todo el contorno, toda el área de color dorado. Lo vamos a hacer en los dos. Le estoy dando aquí primero por la parte del medio, después se lo vamos a dar por todo el frente. Gracias por ver el video. Bueno y listo, así nos ha quedado. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? Si te ha gustado déjame un like, dame tus comentarios y no olvides suscríbete y ayúdame a llegar ya casi somos los mil suscriptores. Oh, se me olvidaba, estas son velitas de batería, pero con toda confianza puedes ponerles velas natural, no pasa nada. Adiós, hasta el próximo.